La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, que no le gusta la pérdida o no, ahora quiere el link. La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, que no le gustan la pérdida o no, ahora quiere el link. Si te paga el culo fue pa' colomeo, módelame con los mayeles, de Gucci le cumbre cartera, se lo meto cuando yo quiera. Llámate a los manchis de la colombiana, trío con Domi y venezolano, tengo los culos ready pa' los panes, que no pagamos el precio a la fama. Ya no le gustan las 512, no, ahora es Guerrelin, llenando una finca de putas y como la hace Pablo Medellín, la tengo todita tirándome, por como la metí. Ustedes empezaron primero y ya no pueden competir, damn. La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora quiere el link. La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora quiere el link. La, la, la tengo bebiendo el link, la, la, la tengo bebiendo leche, porque en la boca quiere que la eche, estoy aquí y aproveche. Yo no me enamoro y aunque cupido me fleche, la voy a buscar con el juri por si me ve nadie sospeche. Yo sé que tú eres una bellaca, yo lo sé, la tengo bebiendo el link, ya no quiere el pérdidas o no, ahora quiere el link. Yo sé que tú eres una bellaca, yo lo sé, la tengo bebiendo el link, ya no quiere el pérdidas o no, ya no quiere el link. Ahora quiere el link, ya no quiere el link, ya no quiere el link, ya no quiere el link. Me metí una perca y un vaso de link, mami mueve ese fujín, tú me gustas siempre andar rolling. Me levantamos, me siento lento bajo el efecto de la Wii, tú siempre estuviste pa' mí, llegó tu garita y te voy a ser feliz. Tengo los ojos rojos como el traje del chapulín, ella mataba con mí y me pide que le demos a Bim Bim. Yo ando atrás de los green, tú quieres chingar, you gotta fuck the team. Ella estaba en romance, baby, yo no soy Raulín. Mangamos un Billy girl y Ed Pry lo llenamos de link. Ella me pone a mimi, siempre ando fresh como Mr. Clean. Bella acá se pone conmigo otra vez, ella queda enrolar y de una vez prender. La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, ya no le gusta la piel con él, ahora quiere el link. La tengo bebiendo el link, bebiendo el link, ya no le gusta la piel con él, ahora quiere el link. Yeah. Bad Bunny, baby. Heya. Listo, Get In No. Nosotros somos prontas. Por eso no morimos. Los menas y. El nana. Dímelo, menas y. El conejo malo. Bad Bunny. Listo, Get In No. Yo. RD, PR, New York City Hear this music Ellos Gaston, claro, ¿qué? Tienen que esperar que nosotros indiquemos Pa' después de salir con lo de ustedes Gracias por ver el video